Bienvenidos a Sin Filtro, el programa en donde los protagonistas podrán adaptar cualquier tema. La única regla es que no hay reglas. Y el tema hoy es La Primera Vez. Y el debate de hoy consiste en la primera vez de cada uno de ustedes. Así que tomen lo suyo. Primera vez es La Primera Vez y La Primera Vez nunca se le olvida a uno, eso sí. Bueno, vamos a empezar, que me respondan, ¿quién fue esa persona? ¿Qué vínculo tenían con esa persona? A ver, cuéntanos cómo fue tu primera vez, Jonathan. Mi primera vez fue cuando tenía la edad de 15 años allá en 1900. Bueno, la edad de 15 años. La edad de 15 años y fue con la empleada del servicio. ¡Uy, qué! Bonita, joven. O sea, todo el mundo cree que empleada del servicio es la viejita y la cosa. No, una peladita joven. Empleada del servicio. Sí, tenía 17 años, tenía 15. De unos días le colocaría por ahí un... De pronto uno ocho, ¿no? Porque uno de pronto ya tenía como mucha inexperiencia en esa época y ella también. ¿Quién sedujo a quién? No, ella yo veía que me tiraba la miradita y la de ella y la cosa y la de aquella. Tiene unas vacaciones a visitar a mi papá. Y se dieron las cosas, ella era de un pueblito de aquí del interior. En aquella también era una peladita, 17 años prácticamente era una peladita. Y yo me veía muy peladito también, de 15 años. Porque me desarrollé muy tarde, yo me desarrollé creo que a los 17, 15, 17. Entonces ya todos mis amigos que tenían pelos en las piernas, yo no tenía, porque yo tampoco soy muy peludo, pero me desarrollé súper tarde, me veía muy niñito y flaquito. Oye, ¿y dónde fue? ¿Dónde fue? Ay, pues donde más, en mi casa porque ya trabajaba. ¿En tu cuarto? Le tocaba ir a la puerta y me metí allá donde dormía ella. Y pasó lo que pasó, ya duró trabajando con nosotros, se fue como de 19 años, como de 2 años. ¿Entonces fue para que se enteraron? Sí, yo imagino que sí, claro. ¿Ah, que fue más de una vez? Sí, fueron como 50 veces. Mi papá la despidió lastimosamente porque creía que de pronto la fuera a embarazar, y entonces que irresponsabilidad y bla, bla, bla. Bueno, ¿y te sigues hablando con ella? No, ya ni más, ya se fue de la casa y perdimos contacto totalmente. Cuando ya se fue fue como desconectarme totalmente de ella porque no me sabía el número de ella del teléfono, de su fijo, y si mi papá se lo sabía que créeme que no me lo iba a dar, entonces sí, perdimos el contacto totalmente. Dani, pero cuéntanos tú que tú le has que comenzar con ella. No, 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 yo soy la moderadora. Pero di bien la respuesta, ¿primera vez que qué? ¿Primera vez que hicieron el amor, que tuvieron relaciones sexuales para ser más explícita? Yo no te la acogí de una. No, porque yo no voy a hablar ahorita. Giselle, Giselle, ya que estás tan interesada, cuéntanos. No quiere hablar, no quiere decir cuál fue su primera vez, está nerviosa. No, mi primera vez, yo duré cuatro años con mi primera vez, por mí no hay problema, ¿ve? ¿Qué? Tener un nervio nervioso. Tener un nervio nervioso. Bueno, ¿quién más quiere compartir su historia de su primera vez? Bueno, pues yo, la primera vez, la primera vez fue a los 18 años, imagínese. ¿Con quién? Con una brasilera. Esa fue la primera novia que yo tuve en mi vida. Bueno, no soy como que el tipo de hombre de muchas mujeres, y hay que ser honesto, chiquito, caldito. Primera vez que veía una mujer en pelota, yo nunca había porno, yo nunca había nada, yo era una hueva, hueva, hueva. La primera vez, ella me dijo, es que listo, ya estoy lista, entonces yo vivía solo. Se quitó la ropa y yo, ay, ¿qué hago? Me cuido con los pantalones abajo. La carita me haría que, Baby. Y empieza, uno, dos, me vine. Me dañé como tres cundones tras donde abrirlos, bueno, en total fue que la experiencia duró como cinco segundos. A mí me vine, yo me volteé. Yo me hice de lado. ¿Qué pasó? Y yo, yo sé que usted me va a dejar. Yo le decía a ella. Y ella, Juan, es que no, eso siempre pasa la primera vez. Bueno, pues, de lo que uno se entera. A la noche llame yo a mi papá. Escucho. Escucho, perdí la virginidad, pero me vine muy rápido, yo soy precoz, ¿qué necesito? Mándame al doctor y mi papá. Relájese, deje pensar tanto en cosas. Haga de cuenta que está jugando partido y pase y pase y pase hasta que haga el gol. Y yo, hágale, al otro día. Gol. Y fue la peor experiencia de mi vida. Hasta me puse a llorar, hasta me puse a llorar. La primera vez, primera vez fue con una amiguita de mi hermana. Mi hermana tiene dos años mayor que yo, pero en ese tiempo yo tenía como 17, 18, por ahí. Y tenía 21. La vieja que obviamente ya me tenía el ojo, yo de lo más inocente de la vida. Tampoco era que hablaba mucho con mi hermana, sino que le caía bien a las amiguitas y las amiguitas me metían en el parche. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16, 17 años, por ahí. Y yo recuerdo que estábamos alquilando películas. Y entonces nada, mi hermana dijo, bueno, vamos a hacer una temporada, vamos a hacer una pijama party, vamos a ver películas. Vamos a peliculear. Me rentaron como cinco películas. Era una saga completa que se querían ver ellas y yo como, ¿qué mierda? ¿Quién se va a ver esa vaina? Y todos estábamos así agarrados y, ¿cómo se llama? Estábamos en la cama. Y cuando yo empiezo a ver que me están tocando la... ¿Qué? ¿Qué es esto? Y mira por un lado y mira para el otro y no ve a nadie. Y cuando fue a cata, abro las sábanas y yo voy a la peladita, que es una de las mejores amiguitas de mi hermana, que siempre le dice a mi hermana, ay, invita a tu hermano, ay, invita a tu hermano, ay, tu hermanito, qué bonito, tu hermanito, qué bonito, tu hermanito, qué bonito. Y cuando la pelada me dice... Y que era mayor que tú, ¿cierto? Sí, era mayor que yo. Era dos, tres años mayor que yo. Y me empieza a tocar, y yo, mierda, esta vaina, que ya llegó un punto en que ya habíamos visto tres películas y ya todo el mundo estaba durmiendo. Y yo, un momento, yo siento que me están chupando. ¿En serio? Y yo me quedaba como que mi hermana durmiendo allá, las amiguitas aquellas chupándome, yo como que, ay, man, qué fuerte, o sea, yo como la foto. No sé, no sé, sí. Sentía adrenalina, sentía miedo, sentía, este, pucha, me van a pillar, se va a levantar alguien, sentía como que mi corazón estaba a mil, pero también qué rico, porque también estaba como que dentro de la sensación del placer. De un momento a otro, nada, la pelada salga y voy para el baño, que no sé qué, acompáñame, que no sé dónde queda el baño en tu casa, que no sé qué. Ya, bueno, listo, pues, no fuimos a ningún baño, fuimos a mi cuarto. Estaba rechazada. Sí, y yo estaba parado, lo más bien. ¿Y qué? Y nada, empezó la cosa, yo estaba nervioso porque yo no tenía condón ni nada de esa vaina, y ya mi mamá ya me había dicho a mí, pilas, cuando si vas a tener algo con alguien, tú tienes que tener condón, porque si no vas a tener un hijo y tú no puedes tener un hijo en este momento. Y yo pensé que la pelada marica me agarró, me tumbó, me puso, me puso y se puso ella. Pero ella me decía, no le digas nada a tu hermana, por favor, por favor. ¿Y te viniste todo? Cuando ella me iba a venir, yo decía, marica, marica, y boom, la empujé. ¡Ay, no! Te lo juro, marica, la empujé, la pelacayo allá, y ahí fue donde me... Mi mamá abrió la puerta, ¿qué está pasando aquí? Y obviamente ella estaba ahí ya medio embolatada, metiéndose casi al baño, y yo, nada, mami, yo tapado, y yo, nada, mami, ¿por qué? Pero mi mamá como que se lo leía, mi mamá siempre se las pilla todas. ¿Y tú cómo sabías, ya casi habías experimentado cuando te ibas a venir o no? Obvio, una pajaca con la pajaca. Bueno, Antonio, cuéntanos. Ya estaba grande, tenía como 17 años, tenía 17 años, y la pelada tenía como 25, incluso a ella ya tenía como un hijo y todo. Uy. Estaba mucho más grande. Y ella no sabía. No, yo sí le decía todo el tipo, no, pues, yo relaciones, obviamente ya ha tenido, relaciones sexuales ya ha tenido, un poco tan de veces, y qué va, más virgen para dónde. Pues yo era un super chacho, supuestamente. No sé, pues uno, como esos complejos tal vez que tiene como de medida adolescente, uno creerse que uno ya sabe todo, ya ha hecho de todo. Un paréntesis, ¿es hacer el amor o sexo? No, sexo. ¿Por la primera vez? Entonces, entonces, un momentico que nos quedamos solos con ella en la casa de ella, y yo dije, bueno, esto aquí fue mi primera vez. Y ella me sienta y yo, uy no, uy no, 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 o sea, a los dos minutos. Obviamente te viene este momento. A los dos minutos, y justamente en ese momento llega la mamá de ella también. Ay, no, claro, es que se van, salgo yo. Entonces, eso fue, de mi primera, eso sí fue ese, como de dos minutos. Yo creo que la de todos los manes. Yo pienso que sí fue una buena primera vez, porque, pues, no me sentí mal y nada, fue con una chica, era mayor, experimentada, entonces sí, estuvo bien. Dale cuenta, Seba. Y yo, ¿por qué? Yo estaba con una amiga, bueno, siempre vamos a hablar, empezamos a tener confianza. O sea, que llegamos al tema así de la nada, que eres virgen, yo también. Incluso en esa época empezaban como los caos, que se acaba el mundo. Entonces uno era como, hey, si se acaba el mundo, nosotros virgenes, ¿qué? ¿Cómo vamos a experimentar? Ella practicaba por ritmo, ¿sí o qué? Yo le dije, bueno, usted irá para por ritmo, pero va para mi casa. Entonces nos quedamos como media hora mirando, así típico, como media hora ahí. Entonces, ¿qué más bien? Hablamos así de esquina a esquina. Yo era, está como algo, la mirada ahí. Bueno, me fui acercando, besito aquí. Llegó el brasier, no, media hora. Estas tardas del diablo. Aquí te lo gusté ya. Ya empecé, uh, la verdad. A Sebastián no le creí lo de la primera vez. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, media hora yo. Oye, pero ¿qué es esto? Mira, 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 mira. Mira que tú le pones improvisador. Vámonos. Mira que tú le pones improvisador. No, yo no estoy improvisando. Está ahí, está ahí. Yo, yo no, ya me aburrí. Y ahora la primera vez no he sentido nada. Me pareció un poco increíble sus historias. No, no sentí nada. Mira, pero es que fue con, es que una cosa ya es con el forro y otra sin. Entonces sí. Que es muy diferente. Sebastián le metió mucho drama a la historia. Y primero antes de decir la historia, dice un poco el ton de cosas. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 17, 18. Y ella tenía 16 o 17. Tiene toda una vida por delante para experimentar su primera vez, si es que todavía no la ha tenido. Y así lleva toda mi vida. Y sí, tengo 20 años. Es que toda mi vida. Ya después de los 18 como que empecé a recapacitar y empecé a darle como ese lado malvado, el lado directo, serio. Sí. Yo una vez estaba haciendo un listado y iban como entre 50, 60, 70. Yo digo, él no es bobo, él no es ningún bobo. Obviamente no. Ah, bueno, Mapu, Mapu. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Yo tenía 16 años, estaba en décimo, yo me acuerdo. Él tenía muchas más viejas y yo era... Es hermano mío y punto y punto y punto. Bueno, me lo gané, me pido el cuadriaja. Un día estábamos en mi casa, que yo el día antes dije que mañana voy a perder mi virginidad. Literal, fue así. Yo estoy lista para perder mi virginidad. Literal, lo decidí yo. Me aliste toda, ta, ta, ta. Tú me pásate la cosita. Ey, nada, nada. Polvitos. Polvitos. Me epilé toda. Polvitos. Le sacaste las cositas, los pelitos. Todo, todo. Y tengo que conversar, mal que yo nunca había visto porno ni nada y me puse a ver porno a ver qué tal. ¡Uralá! Peleamos horrible, 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 horrible. Porque entonces peleamos todo el tiempo. Yo le dije, ay, en algún momento, que yo ya estoy lista. Y el man como, ¿de qué habla? Y yo, estoy lista que ya podemos tener relaciones. No sé qué. Y ya, tuvimos, fue en mi cuarto, fue en mi casa. O sea, yo me acuerdo que yo me ajusté, él me quitó el pantalón, no sé qué. No sentí nada, no me dolió. ¿No sentiste nada? No. Yo nunca sentí excitación, yo nunca sentí un órgano. Solo que yo lo hacía como por complacerlo. Y ya, fue como mi primera, y fue con mi primer novio. Él estudiaba en mi misma universidad. ¡Qué pase el despircado! ¡Qué pase! Se imagina, les traigo a todos. ¡Qué pase! Oye, ¿qué es eso? No, no, no. No sentí que caer mal que no sentíte nada. No, ma... ¿Cuántos años tenías? Yo, 16. ¿Y él? ¿Y él? Él también tiene 16 años. Ah, era de la misma. Era de la misma, pero él no era virgen. Bueno. Andrés, compártenos. La mía, además, la mía es muy triste, ¿por qué? Yo ni siquiera me sé el nombre. Tengo un amigo que cumplía 14 años ya. Y mi amigo tiene un hermano mayor que podría tener la edad que tenemos nosotros, 22, 23 años. Y era terrible en Barranquilla ese pelado. Y el pelado tenía un combo de amigos ya. Eran como, ponle tú, nosotros los hombres de aquí, ocho machos. Y mi amigo que cumplía años, un primo de él que era virgen también, y yo que estaba metido en la piña ya. Y el hermano mayor quería como que llevarlo, que perdía su virginidad. Y yo me pegué. Bueno, no voy a decir el nombre, porque ajá, culé boleta. Después de pronto la novia lo termina. Ay, pa, pa, pa. Imagínate, yo tenía, iba a cumplir 14 años. Yo cuando sabía que iba para el cumpleaños de mi amigo, yo como la semana anterior, me la pasé toda la semana viendo porno. Yo tenía una lista como de 100 posiciones que iba a hacer. Entramos al motel. Erda, culé vaina chiquitica. Era una salita y dos cuartos. El que cumplía le dieron el cuarto solo. Y a mí me tuvo que compartir cuarto con el primo de mi amigo. Eso es como que, ja, fue una vaina como que yo aquí y él allá, yo aquí y él allá. ¿Las viejas qué tal estaban? Las viejas estaban bien, yo me acuerdo. Ninguna yo la vi barro. O sea, había una grandototota, una mediana, medio repuestica, y una flaquita y chiquitica. Entonces, apenas que llegaron, todos nos empujaban. O sea, imagínate tú. Ey, barro, nos empujaban. Ey, chico, pero qué, encuérate y tal. Bájate la ropa o así qué y tal. Ey, barro, ey, barro, pero encuérale y tal. Papi, encuerito. Los tres encueritos así, tapándonos el pipí. Ay, mi hermano. Y tal, me cogió a mí. Ay, estaban pasando demasiadas cosas. Yo estaba en cuerito, nomás con las medias. Y en esa poca creo que no existían las tobilleras. Y me dejaste las medias como hasta por aquí, güey. Tonjeo, 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 chaplucha, chaplucha, palagua, me vine y ahí sacaba esa vaina. Yo tenía en mi cabeza todo lo que iba a hacer, todo lo que había visto en el deporte de mi vida, todas las posiciones, todas las locuras, todas las cosas, todo, yo creo que todo yo, fue como que dos segundos cada cosa aquí, después dos segundos acá, después dos segundos allá. Eso fue una locura. Esa es la triste historia de mi... Sí, dice, hey, si me estás viendo, mi amor, fui yo. Te mando un beso. No lo he podido olvidar. Tú eliges quién se va de la casa estudio. Sebastián, amenazado por talento. O Daniela, amenazada por convivencia. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo a las 11 de la noche. Ingresa ya a www.canalrcn.com slash protagonistas o llama al número fijo en Bogotá 489-2120 y vota por el participante que quieres que abandone la casa estudio. También puedes votar desde la aplicación de RCN TV. Bueno, ¿quién más quiere compartir su historia de su primera vez? A ver, James, cuéntanos sobre tu primera vez. Fácil, fue, yo tenía 14 años, la chica tenía 16. Obviamente las viejas de 16 son mucho más... Desarrolladas. Era un tronco, un caballote, sabía. Gigantes. Estábamos en la finca. Tenía 14 años, pero igual como yo tengo hermano mayor, ya sabía todo el tema que había que hacer, que había como hacerlo, en qué pensar. Me acuerdo que era el Mundial del 94 y uno pensando en el partido de Colombia. Y tú, tú, tita, y va, y va ganando, y fútbol, y tal, tal, por no aguantar. Fue muy buena, fue muy bien. Ahí seguimos dándole varios días de seguido. Esa cara de pavo. Y no, pues fue cool. Bien, bien, bien. La pasamos bueno a los 14 años. Guau, Jairus. Bueno, tú, Pau. No, la mía fue pues también con mi novio del colegio. Yo tenía 16 años. Yo duré con él 3 años, pero lo hicimos cuando llevábamos 7 meses. Él me dijo que íbamos a ir al cine, y antes de ir al cine me fuimos a la casa de él. Y en la casa de él estaba solo, sola. Y en la casa de él lo hicimos, pero a mí sí me dolió mucho. No pudimos terminar y sangré horrible. O sea, yo sangré por ahí las primeras 10, 20 veces. Yo sangraba demasiado. No, no me gustó las primeras 10 días porque eso es lo que les gusta a todo el mundo. Sí, me fue súper mal. ¿No sería que tenías la regla y te confundiste? Sí, 20 veces. ¿De pronto 20 días seguidos? No, sí, me sangré mucho. Y ya fue con él. Cuando él y yo terminamos, yo ya no quería estar con él. O sea, fue más como el apego de él hacia mí que el mío hacia él. Entonces, yo ya no quería estar con él. Y yo lo dejé y él se fue para Estados Unidos. Lo que pasa es que el man quedó muy rayado. El man estuvo en el psicólogo, en un montón de cosas cuando terminó conmigo porque él le dio como duro. Pero a mí no. Ah, se ve la galleta guasa. Camilo, compártenos. Yo tenía como, uff, parce, yo me enamoré un resto en perder la virginidad. Tenía como 18, 19 años. No estoy seguro. Y me fui al cumpleaños de, estábamos en el cumpleaños de mi prima y como que, pues, por el cumpleaños todos nos quedamos a dormir en la casa de ella, incluyendo las amigas. Y en el cumpleaños de mi prima, mi prima se volvió mierda. Y todas las amigas fueron a acompañar al baño, excepto una, y yo me conocí a enviar a la amiga. Y la amiga se quedó a dormir. Y esa noche, pues, yo me la metí a la cama. Pero eso como que tú sientes que hay alguien mirándote. Y me volteé y la vieja me estaba como mirando y se me montó encima. Y ese día no tenía ni planeado perder mi virginidad, ni tenía planeado perder la virginidad con esa persona. Hubiera de pronto preferido que fuera algo más romántico, una persona más especial que me importara más. No, no, volvimos a hablar después de eso. Me comí y nunca volvió a hablarme. Te he violado. Yo creo que más de una persona le ha pasado eso, que se acuesta con alguien y después de eso no vuelven a hablar. Pero sí, esa fue mi primera vez. Esa fue la que le enseñó el helicóptero. Si tuviera que darme un puntaje de cómo me fue esa vez, yo creo que me haría como un menos dos. No, es como la primera vez que me lo chuparon. Yo creo que esa ya me odia. Porque a mí me daba risa. Y llegué y yo, es que, ay, venga. Cuando me hace así, yo sentí la cosa que yo, ¡ah! Ay, yo, ay, sorry. Me empaque y me fui. Es muy chiste. La perdí con mi novio. ¿Tu novio de qué? Antes de estar con él, yo tuve una relación como de dos años y medio. Duramos como tres meses durmiendo. Y entonces él no dormía. Él no dormía y yo tampoco. Antes de que nos movíamos, no sé qué, no sé cuándo. Pero ya en una, ya como que intentaba pasar. Y yo como que caminaba toda la cama. Yo como que no me lo esperé, esperé, esperé. El portomético, esperé, esperé. Ay, no, no me lo esperé, esperé. Entonces así fue todo como que pasó. Ella salió, fue con Dios. Se me volvían los ojos, me temblaban las piernas. Yo no sabía si me iba a orinar o que iba a sentir, te lo juro, en serio. Yo duré cuatro años con él y yo como al año y medio fue que yo vine a sentir que era un orgasmo. Me volví loca. Me volví loca, quería hacerlo todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Y creo que me puse como más mala que él y todo. Sí, sí, quería todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, falta Laura. ¿No quieres hablar? Sí, borré de mi mente la primera vez. O sea, no significó, no significó como algo grandioso en mi vida. ¿No quieres hablar? No, no, esa es mi vida muy íntima. Pues sí, ella no quiere contar. Pensé en ese momento que era el príncipe, pero me equivoqué, entonces por eso digo que no me gusta contar ni hablar de ese tema. Ah, y otra, a mí me dejaron a la semana. Pasó y me dejaron a la semana y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Ya no sé qué y después por mí me buscó, pero fue cruel. Bueno, creo que ya todos hablaron, muchachos. En serio, Daniela, hiciste todo esto para ni siquiera compartir tu historia de la primera vez. En cualquiera no es una gran historia, de hecho es que es una historia reaburrida. Y este debate ha terminado por hoy en la Casa Estudio. Seguimos aprendiendo los unos de los otros, y saber escuchar a los demás es algo en lo que nunca sé dejar de trabajar. Y si ustedes quieren seguir escuchando a los protagonistas debatir algo en específico, envíen sus temas con el hashtag protagonistas sin filtro a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.